¿Qué tal amigos de Motomundi TV? El día de hoy tengo que presentar el modelo de bota Blitz XR MX de la marca Thor, una bota que cabe dentro de la categoría inicial, gama de entrada, para la práctica de este deporte, del MX, donde la encuentras en toda la red de tiendas Motomundi y en motomundi.cl Antes de comenzar con el video te invito como es habitual a que te suscribas a este canal con alarma, que actives la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas de ningún contenido, hay muchísima variedad de contenido que puede ser de utilidad como viajes en motocicleta, review de motocicletas o también review de productos como este que puede ser de gran utilidad si es que esté buscando información o si desea realizar una compra online sin equivocarte, ya lo sabes, todo en un solo canal llamado Motomundi TV al cual te invito a suscribirte. Sobre la mesa ambos colores disponibles de este modelo Blitz XR MX, me refiero que ambos colores disponibles por ahora, más adelante probablemente tengamos otra línea de colores, pero por ahora están estos, una familia de bota de la gama inicial como lo dije al inicio del video para la práctica de este deporte del MX y eso lo vamos a notar por la forma de la suela, que es una suela bastante lisa, pensada para generar buen grip, buena tracción sobre los pedalines de la motocicleta y no sobre rocas, sobre raíces o sobre otro tipo de superficie como lo son o como lo que vas a encontrar en la práctica del enduro u off-road. Sin embargo, esta bota posee por una parte muy buena protección y por la otra también la comodidad necesaria para poder circular en el circuito con plena comodidad y seguridad. Hablando de los materiales, esta bota está fabricada 100% con materiales sintéticos, hablamos de plástico, plástico inyectado combinado con cuero sintético como lo que puedes ver acá en la cara interior. Respecto de la protección, esta bota posee muy buena protección en la zona de la punta, una puntera bastante reforzada, bastante rígida, luego en la zona del talón lo mismo. En la zona del tobillo también se va a ver esta rigidez, esta protección por medio de los insertos plásticos. Y lo mismo que en la zona de la tibia, esta placa que dispone de la palabra de la marca Thor va a ser obviamente la responsable de protegernos esta zona tan delicada. Y finalmente un detalle que va a evitar el desgaste prematuro de la bota y que también va a dar un extra de protección es este relieve que podemos encontrar en la zona que va en contacto directa con la palanca de cambios. Se ha incorporado también en el pie derecho, esto para mantener una adecuada simetría y también un extra de protección en el otro pie. Luego, hablando del ajuste, esta bota posee múltiples ajustes, me refiero con ello a tres broches micrométricos totalmente ajustables y personalizables y también son reemplazables que combinan por una parte plástico y por la otra una base metálica, la cual como te comenté es reemplazable. Además, algo muy positivo es que todos estos broches vienen bien protegidos, bien reguardados gracias a estos relieves de plástico que se han ubicado estratégicamente para proteger y para evitar una apertura involuntaria. Y antes de abandonar el apartado de protección, vamos a encontrar una muy buena protección gracias a este plástico inyectado, acá en la zona de la pantorrilla, bien protuberante, capaz de protegernos de cualquier tipo de accidente o cualquier embate de otro compañero que esté practicando este deporte. En la cara interna de la bota vamos a encontrar este inserto de cuero, cuero sintético, el cual será el responsable de, por una parte, entregar buen grip, buen contacto entre el piloto y la motocicleta para llevar la moto, para tenerla bien controlada, eso cuando se apega la bota al chasis de la motocicleta y por otra parte también va a resistir bien las altas temperaturas que puedan emanar del motor de la motocicleta. Por otra parte vamos a hablar de la suela, te dije al comienzo del vídeo que esta suela está enfocada para la práctica del MX, no vas a encontrar ningún relieve tan agresivo que ofrezca un buen nivel de tracción capaz de autolimpiarse del barro, etcétera, porque está pensada para poder tener una buena conexión con el pedalín de la motocicleta básicamente y en segundo lugar con la superficie del circuito. Sin embargo acá lo primero es una buena tracción, un buen grip, un buen control con nuestra moto. Esta suela posee una muy buena rigidez transversal, también buena durabilidad y está apoyada por un vástago de acero, el cual obviamente también aporta máxima rigidez y también resistencia en caso de sufrirme un accidente. Como te comenté al comienzo del vídeo, este modelo en particular forma parte de la familia de gama inicial, de gama de entrada para la práctica del MX, por tanto no vas a encontrar grandes características, sin embargo cumple adecuadamente con la protección y también con la comodidad. Y te hago esta breve introducción porque respecto de la comodidad vamos a encontrar paneles de microfibra con forma de acordeón tanto en la zona frontal como en la zona posterior que nos van a ofrecer una adecuada libertad de movimiento y digo adecuada y no exagero porque si quieres ya una bota más cómoda vas a tener que recurrir a la gama media como por ejemplo el modelo denominado radial que ese ya viene con un mecanismo capaz de aportar una libertad de movimiento superior. Sin embargo y como ya te estás dando cuenta esta bota posee muy buenas características por un muy buen precio. Pasemos a hablar de los interiores de la bota, recuerda que tiene estos tres broches totalmente personalizables, broches micrométricos finalizando con un velcro a la zona superior. Abrimos la bota y vamos a encontrar un forro acolchado revestido de malla la cual va a ser la responsable de poder evacuar correctamente la transpiración que se puede alojar en el pie del piloto mientras practicamos este deporte el MX y más abajo vamos a encontrar una plantilla removible totalmente reemplazable con algunas micro perforaciones que también van a aportar a la ventilación. Y acá lo tienes el modelo Blitz XR MX una bota que tiene certificación CE Conformity European que garantizan de que se ha desarrollado bajo todas las condiciones necesarias para el uso en nuestra motocicleta, uso en motociclismo, un uso técnico. ¿Dónde lo encuentras? En toda la red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de la página www.motomundi.cl en donde además de ver el precio vas a poder revisar su disponibilidad de colores y disponibilidad de tallas. Sin más me despido mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo reino. ¡Gracias!